Llega la noche y dormir no puedo Es otra noche que te recuerdo Pienso en nuestro momento Y te veo en todo sonriendo Como el humo ya me elevo hasta el cielo Sueño contigo y hoy solo me encuentro No puedo olvidarte, no paro de extrañarte No dejo de quererte, te llevo en mi mente Y pensando en volver a verte una vez más En un abrazo me decís que me amas Pregunto ya te vas, despierto ya no estás Te fuiste hace un tiempo atrás Y pensando en volver a verte una vez más En un abrazo me decís que me amas Pregunto ya te vas, despierto ya no estás Te fuiste hace un tiempo atrás Pregunto ya no estás Sé que hay cosas lindas en la vida Como la poesía o la familia que me cuida Pero dónde quedó lo que soñamos aquel día Hoy recuerdo que lastiman todavía Todo pasó tan deprisa Mi alma está vacía No sé pa' dónde ir pero mi letra me guía Creyendo en esa frase que decía No muere quien se va Muere quien se olvida Busco estar en paz conmigo No quiero ya pensar en lo que no ha sido Espero esto te sirva de consuelo Los muertos viven en el corazón Y no en el cielo Y no en el cielo Y pensando en volver a verte una vez más En un abrazo me decís que me amas Pregunto ya te vas, despierto ya no estás Te fuiste hace un tiempo atrás Te extraño que más da Y pensando en volver a verte una vez más En un abrazo me decís que me amas Pregunto ya te vas, despierto ya no estás Te fuiste hace un tiempo atrás Te extraño que más da Te extraño que más da Te extraño que más da